Desde Navolato vengo, dicen que nací en el Roble Me dicen que soy arriero, porque le chipro y se para Si le hacen ventre el sombrero ya verán como repara Ay, 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 ay Ay mamá por Dios, por Dios que borran yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Eso ese niño perdido y por último el dorito pa' que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, ay mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busque una candesola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte panzona Ay, 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 ay Ay mamá por Dios, por Dios que borran yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Eso ese niño perdido y por último el dorito pa' que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el güero, el güero pero con suerte Porque si me salto un gallo no me le rajo a la muerte Ay, 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 ay Ay mamá por Dios, por Dios que borran yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Eso ese niño perdido y por último el dorito pa' que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay